Vive una de las mejores Semanas Santas de Colombia del 29 de marzo al 5 de abril, en Andalucía, Valle del Cauca. Revive la pasión de Cristo con las representaciones en vivo. La representación de Andalucía es una de las más multitudinarias y la que implica gran participación de los fieles en su puesta en escena, que otorga un espectacular realismo a la obra. Toda la representación se realiza con sonidos y diálogos en directo sin doblaje de ningún tipo, con el apoyo de un equipo técnico de luces y sonido, excelente narración. El director, la jefe de sonido, maquillajes, peinados, vestuarios y escenografías hacen parte de este espectacular montaje teatral que ya es una tradición en Andalucía desde hace más de 15 años. Se celebra durante toda la Semana Mayor, en cada uno de los actos litúrgicos y procesiones participan actores con sus representaciones y hasta el parque se convierte en un gran escenario habilitado para la ocasión, donde se van representando las principales escenas bíblicas relacionadas con la pasión de Cristo. Todo el pueblo se vuelca para participar en esta original forma de celebrar la Semana Santa. Además, allí acuden cada año centenares de personas de distintos puntos del país. Andalucía, Semana Santa en vivo, un patrimonio cultural de los andaluces. Oh Señor Jesús, ten piedad, oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Señor Jesús, ten piedad. Bendiciamo Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús se está entregando el servicio que hace es entregarse nos podemos adelantar y mañana eso que Jesús nos está diciendo se va a hacer realidad en el ala de la cruz se va a hacer realidad de tal manera que el servicio va a ser pleno y va a ser total Jesús se nos entrega esa entrega de Jesús es el amor esa entrega de Jesús es porque Él es el servidor por excelencia porque además Él es el sumo sacerdote de la revalianza y entonces celebramos hermanos la institución de la Eucaristía como el servicio de amor que Jesucristo hace de la humanidad se queda con nosotros para siempre, permanece para siempre, nos va a alimentar y nos va a alimentar a todos aquellos que podemos recibirlo a todos aquellos que lo recibimos con fe a todos aquellos que nos acercamos para establecer con Él comunión es decir para unirnos a Él y hacerlo para siempre pero además enseguida nos vamos a encontrar que el texto del Evangelio nos trae esa narración del laboratorio de los pies ahí Jesús se hace servidor no es un signo simplemente de humildad lavar de los pies a alguien es sobre todo un signo del servicio del servicio que se hace sencillez del servicio que realizaban los esclavos cuando llegaban los grandes personajes de las cartas elegantes el esclavo salía para lavar de los pies es lo que Jesús hace y por eso a Pedro no le gusta lo que Jesús hace porque Pedro conoce sabe cuál es la dignidad del maestro y sabe también quién es Él y digno de que el maestro le daba los pies por eso todo este diálogo para terminar diciendo o para terminar sí diciéndoles que Él es el maestro y que es el Señor a pesar de que daba los pies a pesar de que tiene ese gesto no pierde sino que más bien gana pero unido a eso hay también un entido Jesús le dice a los discípulos vayan y hagan ustedes lo mismo la vez que también los pies los unos a los otros es decir háganse servidores no se queden simplemente como espectadores del servicio sino háganse servidores nosotros vamos a comprender después hermanos que el creyente cristiano quien tiene fe tiene que ser servidor del otro especialmente el que más nos necesita servirle que no nos necesita es muy fácil pero servirle a aquel que realmente nos necesita a aquel que está pasando por situaciones de dificultad resulta muchas veces complicadísimo para muchos de nosotros unido a todo esto lógicamente hermanos resuelve el tratamiento del amor háganse los unos a los otros háganse como yo no sé amar no es un amor podríamos decir teórico es un amor que tiene un fundamento que tiene una base y que es el juicio es su intenso amor ese amor del que yo les hablaba en la primera parte ese amor que se hace comida ese amor que se hace comida ese amor que se hace entrega hasta la muerte de la cruz termino con esto nos ha vinculado a algunos de manera particular en su servicio y hablamos entonces decimos hermanos que el jueves santo es por excelencia el día que nos recordará porque nos concede la gracia con él de hacer la Eucaristía de celebrar la Eucaristía de hacerlo presente en su cuerpo y en su sangre por la acción del Espíritu Santo en la palabra del sacerdote en las manos del sacerdote ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús porque él actúa en nombre de Cristo porque él actúa en la persona de Jesucristo se hace presente realmente todo ese servicio el sacerdote también está puesto para servir a la comunidad el sacerdote está puesto para servirle al Señor en una comunidad concreta en la palabra en los sacramentos en la oración en la cercanía y presencia para nuestra comunidad el sacerdote es entonces por excelencia también servidor como lo ha sido el Señor Jesucristo y como todavía lo sigue siendo hoy entonces hermanos celebrando este jueves santo también tenemos que pensar en todos nosotros servidores tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a servir desde lo que somos a servir con amor a sacrificarnos muchas veces a entregarnos totalmente a darnos cuenta que muchas personas están esperando nuestro servicio en el amor y que en esas personas nosotros debemos de entender de contemplar de encontrar al Señor Jesucristo así El gesto de Jesús lavando los pies de los discípulos nos muestra lo que ha sido su vida una constante entrega y servicio ya Él lo había dicho fue venido a ser servido sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos con el gesto que hará el sacerdote se lo recordará Jesús resumiendo toda su vida y enseñanza lavando los pies y diéndonos a nosotros a ser lo mismo bien así que sal Gracias. 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 Dirijamos nuestra oración al Padre del Cielo en este jueves santo, diciendo, Dios de amor, escúchanos. Oremos por la iglesia, para que siempre ofrezca a sus hijos el pan de la vida y la ropa de la salvación. Dios de amor, escúchanos. Oremos por todos los gobernantes de las naciones, para que nunca falte el pan y el alimento a los hombres, los hijos de Dios. Dios de amor, escúchanos. Oremos por la paz de nuestro mundo injusto y violento, que la sangre de Cristo derramada para vencer el mal, sea siempre, siempre de justicia, paz y redención para todos. Dios de amor, escúchanos. Oremos por todos nosotros, los aquí reunidos, para que ejemplo de Cristo, seamos servidores de nuestros hermanos. Dios de amor, escúchanos. En silencio presentemosle al Señor otras intenciones y necesidades. Dios de amor, escúchaleos de la Iglesia, éngemi también. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. elegir ya no seamos siervos sino amigos permaneceréis para siempre junto a mi recordad mi nuevo mandamiento por el cual os reconocerá que os sabéis los unos a los otros como yo salvé hasta mi vida entregada nosotros Señor te damos gracias porque nos has hecho ver la luz nosotros Señor te seguiremos danos tu amor tu gracia y tu bendición no me habéis vosotros elegido fui yo mismo quien os elegí ya no seamos siervos sino amigos permaneceréis para siempre junto a mi recordad mi nuevo mandamiento amor por el cual nos reconocerán que os sabéis los unos a los otros como yo os amé hasta mi vida entregar nosotros Señor te damos gracias porque nos has hecho ver la luz nosotros Señor te seguiremos damos tu amor tu gracia y tu bendición damos tu amor tu gracia y tu bendición por esto por favor hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradado de la Dios Padre todo poderoso Señor y se retomamos este sacrificio para la base que creo que es como para nuestro bien y para nuestra iglesia por ser nuestro Señor participante en estos santos misterios pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu Hijo se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor Amén que Señor esté con nosotros con tu Espíritu levantemos el corazón que tenemos la verdad gracias Señor en su bendición Dios y Padre nuestro tu Hijo que nos regalamos delante de ti para celebrar esta fiesta contigo para alabarte y decirte lo mucho que te admiramos que alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que le haces en nuestros corazones que alabamos por la luz del todo y por tu palabra que ilumina nuestras vidas que alabamos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado por quienes la habitamos por habernos hecho el regalo de la vida de ver al Señor que tú nos amas y después de hacer paradigmas con nosotros como no quieres que estemos solos nos has aceptado a Jesús tu hijo muy querido que vino para salvar y curar los enfermos perdonar a los pecadores a todos los que tú nos amas se hizo amigo de nuestros niños y los bendecía no estamos solos para alabarte Señor la iglesia entera que en tu pueblo extendida por toda la tierra cantan tus alabanzas nosotros nos unimos a tu canto con el Santo Padre Papa Francisco y nuestro bispo José Roberto también en el cielo David de María Madre de Dios y Madre Nuestra San José San Vicente y a todos los ángeles te alaban sin cesar con él y con todos los ángeles cantamos el himno de tu gloria San Vicente 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 Padre Santo para mostrarles por el agradecimiento que hemos traído este pan y este vino haz que por la fuerza de tu Espíritu sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo el Jesucristo así podremos comprecerle a este Padre Santo con lo que tus hijos nos regalan porque Jesús un poco antes de morir mientras cenábamos los apóstoles tomó pan de la mesa tanto de gracias de bendito lo partió y se los entregó diciendo tómelo y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado con ustedes después después Jesús tomó el pan con vino te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo tome y veo todos de él porque este es el pan de mi sangre sangre de la meaza de la bella que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús Padre Santo lo que Jesús nos mandó que hiciéramos ahora lo cumplimos en esta Eucaristía que ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la gratulación proclamando así la muerte de la resurrección de tu Hijo es decir que nos conduce hacia ti acepta como nosotros juntamente conmigo Padre que estamos nos amas deja que nos acerquemos a esta mesa santa para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo unidos como una sola familia en la alegría del Espíritu Santo y Señor que no olvides a nadie te pedimos por esta comunidad parroquial por nuestros familiares y amigos por todos los que han muerto en tu paz acuérdate de todos los que en nuestra comunidad y en nuestras familias sufren y viven tristes acuérdate de la gran familia de los cristianos y de cuantos vivimos en este mundo acuérdate de todo lo que tú haces por medio del único Jesús nos quedamos admirados te damos gracias y te bendecimos por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre con impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén hermanos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de la conciliación y vínculo de unidad entre los hermanos fuéramos juntos por el Señor Jesús nos enseña Dios Padre Padre Nuestro que estás en el cielo santificado será tu nombre ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra o en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mal Señor líbranos de todos los males que conceden a tu papá para que el lado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todos los males mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque Dios enreda el poder y la gloria con siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concebe de la paz y la unidad tú que vienes y reinas por dos siglos de lo mismo que la paz del Señor Jesús esté siempre con usted y como hermanos nos damos el saludo de la paz oh cordero oh cordero de Dios que quitas el pecado del mundo oh cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros danos la paz miren miren hermanos este es el juicio es el poder de Dios es el que quita el pecado del mundo es el servidor de la humanidad el que nos llama y nos invita al servicio del amor y nosotros nosotros invitados a esta comida Señor que no se quita la iglesia de mi casa pero la palabra no te va a estar para la paz cuerpo y la sangre de Cristo al recibir guarden nuestras vidas para la vida de Dios amén para la comunidad los vidas en el centro la vida pregada la vida del santísimo una amiga por allá por el lado de la bandera que se siga por favor que no se quita de la bandera que no se quita en el centro de la bandera que se insiste en el centro de la bandera Amén. 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 Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Vamos transformado en el cuerpo del Cristo, Vivo transformado en la sangre del Señor. Vamos transformado en el cuerpo del Cristo, Vivo transformado en la sangre del Cristo, Vivo transformado en la sangre del Cristo. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. 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 noche, a cualquier hora que el templo va a estar abierto para que hagas oración. Recuerde, el silencio. El silencio es fundamental a la hora de orar. Muchas gracias por tu compañía en esta hora. Olemos. Conceden a Dios Todopoderoso que la cena de tu hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a glasearnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguridad de Dios. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Gracias. 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 Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, abrió un Müller. Amén. 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 Vive una de las mejores Semanas Santas de Colombia del 29 de marzo al 5 de abril, en Andalucía, Valle del Cauca. Revive la pasión de Cristo con las representaciones en vivo. La representación de Andalucía es una de las más multitudinarias y la que implica gran participación de los fieles en su puesta en escena, que otorga un espectacular realismo a la obra. Toda la representación se realiza con sonidos y diálogos en directo sin doblaje de ningún tipo, con el apoyo de un equipo técnico de luces y sonido. Excelente narración. El director, la jefe de sonido, maquillajes, peinados, vestuarios y escenografías hacen parte de este espectacular montaje teatral que ya es una tradición en Andalucía desde hace más de 15 años. Se celebra durante toda la Semana Mayor. En cada uno de los actos litúrgicos y procesiones participan actores con sus representaciones y hasta el parque se convierte en un gran escenario habilitado para la ocasión, donde se van representando las principales escenas bíblicas relacionadas con la pasión de Cristo. Todo el pueblo se vuelca para participar en esta original forma de celebrar la Semana Santa. Además, allí acuden cada año centenares de personas de distintos puntos del país. Andalucía, Semana Santa en vivo, un patrimonio cultural de los andaluces.